Las reformas que se hicieron hace unas semanas aquí en esta Asamblea Legislativa junto con otras de materia electoral mostraron de forma contundente y evidente que una de las principales prioridades de la bancada mayoritaria es mantener el poder y concentrar más poder. No es el costo de la vida, no es la necesidad de la población salvadoreña, es concentrar y mantener el poder y estas reformas justamente considero que van teledirigidas a los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, que podrían hacer alguna decisión que haga respetar la Constitución en los artículos en los cuales se prohíbe la reelección. Por lo tanto, creo que son complicadas a nivel de la integridad del proceso electoral y pueden verse como un cuchillo, digamos, amenazando a quienes deben ejercer un rol independiente en el proceso electoral. Claro, porque aquí hay toda una interpretación estirada de la Constitución de una sala que es ilegítima e impuesta. La Constitución dice siete veces que está prohibida la reelección. Está prohibida. Sin embargo, los abogados que usurpan funciones en la sala de lo constitucional emitieron un documento, no una resolución, un documento que no tiene ninguna validez legal, donde decían que el presidente puede buscar una candidatura a la presidencia por una segunda vez. Esto contradice el texto explícito de la Constitución y, por lo tanto, estaría haciendo un juego legal, pero que no es legítimo y que no es legal ni constitucional realmente y bajo el mismo texto de la Constitución debería darse por nulo. Voy a decir tres cosas en ese sentido. Uno, que este país necesita que se restauren los programas sociales, que se han dejado prácticamente sin efecto. Tenemos una cantidad importante de la población salvadoreña que necesita apoyo para poder estar en una situación de mayor equidad y poder desarrollarse y buscar otra situación en su desarrollo. Se necesitan restaurar los programas sociales y, obviamente, para eso se necesita dinero y se necesita que los recursos públicos alcancen, pero no alcanzan. Por eso están recortando y no son prioridad. En segundo lugar, la transparencia, o más bien la falta de transparencia de rendición de cuentas, es uno de los principales talones de Aquiles y de las principales deudas y de las fallas más evidentes de esta administración. Y cualquier falla, cualquier medida no popular, se blinda mediante la falta de transparencia. La gente lo sabe, ¿verdad? Y si no hay transparencia es muy difícil controlar el poder y este poder no desea que nadie lo controle, desea tener un poder sin límites y eso pone en riesgo los derechos de la ciudadanía, como en este caso. Y, finalmente, decir que el Ministerio de Desarrollo Local más bien ha sido un cómplice de todo el esquema de concentración de poder económico y de poder político y no de la descentralización del mismo. Descentralización de los recursos, descentralización de las decisiones es lo que ese país necesita para que no todo esté concentrado en San Salvador y en las ciudades, sino que el desarrollo económico local pueda darse en los diferentes territorios, cada uno con su propia identidad, con sus propias formas de producción, su propia idiosincrasia. No sea un Ministerio de Desarrollo Local, sino de concentración del dinero de la decisión. Sí, creo que sería importante que la comisión, que se dejó en pausa durante un tiempo, bastante tiempo, casi más de un año quizás, vaya orientándose a una conclusión. Porque las comisiones especiales de investigación deben orientarse, además de dar a conocer a la ciudadanía temas de interés nacional, como es esto de la entrega de fondos a las ONGs, también que llegue a una conclusión, a una propuesta, y además que haya una investigación pareja, no solo de los adversarios políticos, sino también de otros que incluso podrían ser aliados y que incluso en los presupuestos generales que se han aprobado en 2022 y en 2021, se le otorgaron también a entidades vinculadas a diputados de este asamblea legislativa, fondos en un evidente conflicto de interés. Gracias. Gracias. Gracias.